por acá tengo Rosa Pérez buenas noches Jemi buenas noches Leonardo Rivera buenas noches Marcela Osorno me dice mucho frío y neblina hoy me imagino Cleber buenas noches iPhone con Sebastián hola Sebastián buenas noches Nicole Estefany buenas noches Nayadet buenas noches por acá tengo Marcela Carrillo buenas noches Rita Cabel buenas noches Rita Mari buenas noches por acá tengo Danisa buenas noches buenas noches aquí a todas las personas que se van conectando este día viernes estamos terminando la primera semana del ciclo de estudio vamos a ver dónde nos encontramos y cuánto nos queda ¿ok? aquí está el ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor hoy vamos terminando la primera semana de este ciclo que es el día viernes hoy día es día viernes y hoy día nos corresponde el tema de usuarios vulnerables justamente hoy día vamos en este tema en particular hay un contenido muy importante que habla sobre el sistema de retención infantil el sistema de retención infantil recuerden que es uno de los temas que en su examen vale doble puntal así que muchísima atención cuando lleguemos a ese momento yo les voy a ir contando les recuerdo a todos y a todas realicen y por favor atiendan acá el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test realicen muchos test muchos muchos test ahí está la clave para poder aprobar el teórico lean el libro siempre es bueno leerlo yo siempre recomiendo un capítulo al día y participen de las clases que es aquí donde se aclara todo aquello que no se comprende muchas veces en la lectura así que este método de estudio créanme que es sumamente efectivo a mucha gente le ha funcionado sigan con disciplina con esfuerzo recuerden que esto es un momento de sus días que se tienen que conectar tienen que dedicarse a estudiar la única fórmula para pasar este examen teórico es estudiándolo existe otra fórmula así que a dedicarse con esfuerzo con disciplina y créanme que lo van a lograr ok vamos entonces a la sesión número 5 que habla sobre usuarios vulnerables buenas noches tarde buenas noches profe todavía estoy en el 57% ¿por qué profe? cuando el porcentaje de la plataforma no avanza quiere decir que estás aprobando poco ¿ya? puede ser que a lo mejor yo estoy haciendo harto test pero recuerden que el porcentaje de realizados con los aprobados no tiene que ser tan distante ¿ya? no me sirve o sea en realidad siempre sirve hacer más de 100 test pero también una persona nos preguntaba profesora yo llevo 150 test y aún así no subo el puntaje y ahí tú le preguntas ¿y cuánto lleva aprobado? no solamente ha aprobado 5 bueno esa proporción no es muy amigable con el porcentaje ¿ok? la idea es que comiences no solamente a realizar los dados sino que también comiences a aprobar los test ahí el porcentaje comienza a subir buenas noches José Elías Francisco buenas noches la clase de hoy es usuarios vulnerables sí José Elías tal cual buenas noches profe Samuel buenas noches Ana buenas noches Cecilia buenas noches profesora buenas noches 1, 2, 3, 4, 5 yo llevo 54 aprobados y 114 realizados me falta ¿cierto? sí José Elías le falta ojalá que en este caso ojalá llegue sobre los 60 70 aprobados sería ideal ¿ok? buenas noches Bárbara Leighton hay personas que han aprobado un examen en la municipalidad con menos porcentaje nosotros lo que recomendamos es para que vayan a la segura para que vayan tranquilos que les va a ir bien ¿ok? vamos entonces nuestra página oficial les recuerdo que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra página oficial que es practicates.cl desde aquí nos vamos a la sección de temarios de aquí nos vamos a donde dice temario B y aquí están todos los capítulos del libro del conductor y nos vamos a aquel que dice usuarios vulnerables que es el tema que vamos a estudiar el día de hoy ¿muy bien? perfecto usuarios vulnerables ¿qué vamos a aprender en esta unidad? vamos a conocer los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas y profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir siniestros de tránsito como pueden ser las personas mayores los niños los ciclistas o los conductores de motocicletas vamos a ver los primeros usuarios vulnerables que son los peatones ¿qué nos dicen las estadísticas? las estadísticas nos dicen que los atropellos en Chile corresponden al 15% de los siniestros de tránsito aproximadamente y también representan el 40% del total de fallecidos aproximadamente ¿qué es la zona de incertidumbre? significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir es decir en este caso por ejemplo cuando uno va conduciendo y de repente un peatón cruza la calle de manera sorpresiva donde uno no tiene que cruzar la calle y uno como conductor tiene que detenerse obviamente uno no lo va a atropellar pero tienes que frenar de golpe tienes que realizar estas frenadas intempestivas también se les llama porque este peatón de repente apareció y cruzó la calle eso es la zona de incertidumbre muchas veces los movimientos de los peatones son difíciles de predecir ¿cuáles son las inflexiones más comunes de los peatones? por ejemplo descender sorpresivamente a la calzada como ya lo mencionamos cruzar de manera indebida sin respetar los semáforos usar pasos peatonales o pasarelas como conductor usted siempre tiene que estar alerta y anticiparse ¿a qué? actuando con precaución ante posibles infracciones de los peatones disminuyendo la velocidad al acercarse a pasos de cebra reduciendo la velocidad cerca de buses y transporte público tenemos que ser considerados con los peatones en zonas como áreas comerciales zonas rurales paradas de buses y centros educacionales entre otros teniendo atención especial ante personas ebrias y tenemos que tomar en cuenta que cada peatón puede tener lesiones en la visión o en el oído y dificultades para poder desplazarse en este caso en todas estas situaciones tenemos que estar como dice acá siempre alerta ¿qué pasa con los peatones de edad avanzada? debido a sus características particulares pueden actuar de forma imprevista y correr el riesgo de siniestros principalmente debido a ruidos altos y diversos en el ambiente su dificultad para calcular la velocidad de los vehículos menor movilidad reacciones más lentas dificultad para distinguir los colores del semáforo y atención con esta última frase que es pregunta de examen ellos necesitan cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho también existen varios peatones que al circular por las calles se aíslan acústicamente con auriculares audífonos o también con los celulares ¿qué pasa con ellos? cada vez vemos más peatones o usuarios en las vías aislándose acústicamente al utilizar auriculares con música en bicicleta o como peatón en ambos casos todos los conductores deben estar atentos a estas imprudencias inicialmente bajando la velocidad y tomando especial atención a dichos usuarios recuerde que tampoco es casualidad que nosotros tengamos cinco sentidos cuando estamos conduciendo cuando estamos circulando como peatón también tenemos que estar con los cinco sentidos bien puestos por supuesto recuerden que yo siempre cuando les digo nosotros no conducimos solos pero cuando somos peatones tampoco transitamos solos por las calles ¿ok? hay muchos otros otros usuarios en este caso con otros medios de transporte que también es importante que tengamos en cuenta como peatón ¿ok? ahí tenemos por supuesto un video de apoyo nos vamos con otros usuarios vulnerables que son los niños naturalmente los niños juegan y cuando lo hacen cerca de vías o calles sobre todo cuando cruzan intempestivamente pueden sufrir siniestros siempre se debe tomar en cuenta que usted como conductor debe estar preparado y es quien tiene el conocimiento para evitar los siniestros no los niños cuando hay un niño en la calle es una señal de alerta usted debe ser previsor los niños no pueden ser la causa de los siniestros en este caso cuando usted como conductor vea que hay niños o esté circulando por un lugar donde se sabe que hay hartos niños por ejemplo una villa un condominio una población donde hay muchas casas claramente que hay niños jugando en ese caso tenemos que bajar la velocidad entonces si nos encontramos con niños en la vía ¿qué tenemos que hacer? disminuir la velocidad y detenernos si es necesario en áreas residenciales especialmente cuando hay niños jugando cuando hay niños descendiendo de los vehículos en zonas de establecimientos educacionales cerca de vehículos de transporte escolar y cerca de lugares donde venden golosinas o cosas de interés de los niños ¿qué determina la seguridad y el autocuidado de los niños en las vías y sus cercanías? en este caso la seguridad y el autocuidado se determinan por cuatro variables ¿cuáles son cada una de ellas? la primera es la estatura la estatura determina la seguridad claramente ya que ellos como son más bajos que un adulto se ven menos la segunda variable es la vista se dice que la vista no está completamente desarrollada hasta los 15 años por ello su campo visual es limitado claramente los niños van desarrollando sus órganos también a medida que van creciendo ahora no quiere decir que los niños no vean los niños sí ven pero también súmale que los niños son súper curiosos están súper siempre mirando para todos lados descubriendo nuevas personas nuevos lugares entonces además de eso súmale que también pueden estar distraídos ¿ok? la tercera variable son las acciones y las acciones son impulsivas o también pueden ser instintivas siguen decisiones espontáneas normalmente dirigidas por juego o por miedo en este caso si un niño se le arranca la pelota el niño va a salir detrás de la pelota sin ningún problema sin ver que probablemente pueda venir un vehículo y la cuarta variable son las capacidades en este caso no son capaces de dimensionar la peligrosidad del tránsito en las vías claramente se dice que los niños entre los 9 a 12 años comienzan a ser relativamente seguros en el tránsito les recuerdo también que nosotros como adultos también tenemos que educar el autocuidado de los niños claramente a medida que van creciendo como ya les dije hacer ver a los niños cuáles son las situaciones de peligro que ellos también tienen que aprender a evitar ¿qué nos dicen las estadísticas? nos dicen que en Chile fallecieron 760 niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años el 49% murió en calidad de pasajero 49.500 resultaron lesionados vámonos ahora a los niños en el automóvil ponga atención que desde ahora en adelante todo lo que hablemos de los niños en el automóvil en su examen vale doble puntaje el traslado de niños en un vehículo desafiante y complejo por ello siempre tome en cuenta que es su responsabilidad el uso correcto de los sistemas de retención infantil y cuando se habla de su responsabilidad se está hablando de su responsabilidad como conductor no con el parentesco que tenga con el niño ya que el conductor puede ser el padre la madre el abuelo el hermano el tío el vecino etcétera da lo mismo el parentesco el conductor es el responsable del uso correcto del sistema de retención infantil en los siniestros de tránsito los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños en países de América Latina y el caribe ¿qué son los sistemas de retención infantil? son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior del vehículo de forma segura en todo tipo de viaje el uso de sistema de retención infantil debe ser desde el primer viaje de los niños al nacer o sea cuando el niño o niña sale de la clínica o hospital de donde nació ese primer viaje a su casa ya tiene que ir en un huevito que se les llama que son estas especies de cunitas donde el niño ya va asegurado en un sistema de retención infantil hasta que puedan usar el cinturón de seguridad el uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como el hígado intestino vejiga y riñones también es importante saber que el libro del conductor también habla hasta qué edad el niño o niña tiene que ir mirando hacia atrás ok el libro del conductor dice que debería ser hasta los cuatro años muy bien pero también sabemos que a los cuatro años ya hay niños que ya esa posición es sumamente molesta también se habla que usted puede girar a este niño o niña de esta posición mirando hacia adelante cuando ya esa posición le queda incómoda cuando ya sus piernas comienzan a topar el respaldo del asiento y por supuesto la posición ya no es cómoda muy bien buenas noches Ricardo Cuellar buenas noches Paola buenas noches Víctor Moyán no se preocupen por el atraso recuerden que las clases quedan grabadas así que por supuesto las pueden ver en un momento de estudio personal muy bien entonces estábamos hablando que estábamos hablando que bueno el libro del conductor dice que hasta los cuatro años mirando hacia atrás o hasta que al niño ya le quede ya le quede incómoda esa posición y tenga que girarlo hacia adelante ¿por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas en los sistemas de retención infantil? porque disminuye los riesgos de daños y lesiones esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso atención con estas fechas que si o si son preguntas de examen atención en el 2006 se volvió obligatorio el traslado de niños en sistema de retención infantil pero en marzo del 2016 aumentaron sus exigencias o sea en marzo 10 años después esto se volvió mucho más riguroso y se aumentaron las exigencias ¿a qué tipo de exigencias aumentaron? a esto primero se prohibió el traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos debiendo ser transportados en el asiento trasero excepto en vehículos de cabina simple en este caso cuando hablamos de cabina simple son estos vehículos que solamente tienen al conductor y un pasajero al lado nada más ¿ok? siempre utilizar algún sistema de retención infantil adecuado al peso talla y edad solo cuando les quede bien ajustado utilizar el cinturón de seguridad ¿qué bien? entonces esas son las exigencias a las cuales se aumentó en el 2016 ¿cómo es el uso correcto del cinturón de seguridad para niños mayores de 12 años? el cinturón debe pasar por la mitad del hombro y el pecho la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los burnos y no debe quedar sobre el abdomen el niño o niña debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo del asiento y los pies deben apoyarse completamente en el piso del vehículo el niño o niña tiene que usar una butaca o alzador ¿qué es eso? es una especie de cojín que se ajusta al asiento para que el niño quede un poco más alto ¿ok? entonces tiene que usar esta butaca ¿cuándo? el cinturón le pasa por el cuello o el cinturón le pasa por la cara ¿muy bien? ¿qué nos dice la ley? la ley nos dice que hasta los 9 años el niño o niña tiene que ir en un sistema de retención infantil y hasta los 12 años el niño o niña tiene que ir sentado atrás siempre con cinturón de seguridad ya cuando tenga 13 años ya podría ir en el asiento delantero eso nos dice la ley pero ¿qué pasa en el caso que su hijo o hija tenga no sé 7 años y ya es súper grande y ya la silla no le cabe ya no cabe en la silla y si tú lo sientas en el asiento del vehículo el cinturón le queda perfecto ¿lo puedo sacar del sistema de retención infantil si no ha cumplido los 9 años? fíjese que sí ya solamente tiene que cumplir algunas condiciones ¿cuáles son estas condiciones? por ejemplo acá en el cuadrito nos dice que menores de 8 años inclusive hasta que cumplan los 9 años de edad deben ir en un sistema de retención infantil pero atención con esto o de una estatura menor o igual a 1,35 centímetros y 33 kilogramos de peso o sea aquí tenemos unas características físicas que de alguna forma nos indican que sí podríamos sacar antes al niño de la silla para auto pero solamente si cumple con estas características físicas a lo mejor el niño o niña tiene 7 años y ya va hay niños que a los 7 años son súper grandes entonces en este caso ya no caben en esta silla para auto entonces hay que sacarlo y a lo mejor no sé si su hijo tiene 7 años y mide 1 metro 40 y pesa 40 kilos el niño ya puede ir sentado perfectamente en el vehículo con cinturón de seguridad puesto ¿ok? porque la ley sí lo permite solo si cumple esas características físicas que ojo hay que aprendérselas sí o sí es pregunta de examen así que aprenderse por supuesto esas características el incumplimiento se va a sancionar como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de licencia de conductor de 5 a 45 días ¿muy bien? perfecto si nosotros vamos a ir a comprar una silla para auto o un sistema de retención infantil ¿qué tengo que tomar en cuenta? vamos a ver profe debe pisar el suelo al estar de esa estatura así lo dice la ley bárbara John y si es al revés el niño es muy pequeño incluso teniendo 9 o 12 años en ese caso de personas con enanismo ¿siguen usando sistemas de retención infantil? mira desconozco en este caso qué pasa con las personas que tengan una condición de enanismo ¿ya? hasta donde sé pueden ocupar yo he visto la otra vez vi una persona que era muy bajita por una condición especial que ocupaba alzador ¿ya? que ocupaba alzador y que iba perfectamente bien en el vehículo en el caso de los niños que son muy pequeños ¿ya? que a los 9 años a lo mejor no cumplen con las características físicas o a los 10 años no cumplen con las características físicas efectivamente se debiesen mantener en un sistema de retención infantil con las personas adultas que tienen una condición distinta me imagino en este caso que debe haber algún resguardo para ellos en este caso yo lo que he visto que ocupan una especie de alzador pero no sé que podría pasar en este caso con personas con un tipo de condición habría que leerla habría que ver la ley pero con exclusivamente con esas personas ¿ok? justamente el libro del conductor solamente nos habla de niños ¿ya? no nos habla de personas adultas con una condición distinta en ese caso tendríamos que investigar un poco más en ese caso tampoco eso es pregunta de examen el libro del conductor no lo menciona en ningún lado pero si uno quiere informarse un poco más claramente que lo podría buscar y podría encontrar la información correcta ¿muy bien? ¿qué tenemos que tomar en cuenta al elegir un sistema de retención infantil? vamos a ver el peso la altura y la edad del niño obviamente tengo que comprar un sistema de retención infantil que sea acorde con la edad y el crecimiento del niño los huevitos donde van los bebés obviamente son para cuando son bebés cuando el niño ya va creciendo hay que cambiar ¿muy bien? las características del vehículo y si son niños de 13 a ver si son niños de 13 y son pequeños no pueden pasar al asiento de adelante mientras no cumplan las condiciones físicas que dice el libro del conductor John no pueden ir sentados adelante para poder ir sentado adelante tiene que cumplir con dos condiciones primero con la edad y segundo con la condición física ya que acabamos de mencionar buenas noches Julián también decíamos que tenemos que considerar las características del vehículo en este caso si usted tiene un vehículo pequeño tiene que comprar una silla que sea acorde con su vehículo una silla que cumpla con las condiciones de seguridad para proteger a este niño o niña pero que no vaya a entorpecer las capacidades de los asientos de los de los otros pasajeros a eso me refiero en este caso imagínate tú tienes tres hijos y de esos tres hijos ninguno tiene más de 12 años y hay uno que va con sistema de retención infantil entonces los tienes que llevar a los tres sentados atrás pones la silla de retención infantil y los otros dos puestos tienen que quedar liberados con el cinturón de seguridad para la seguridad de los otros dos niños por lo tanto tenemos que comprar una silla que sea acorde a las características de mi vehículo y también dice más abajo a las características de los pasajeros tal como les decía si usted tiene tres hijos tiene que considerar que esta silla no vaya a entorpecer la seguridad de los otros pasajeros debe ser de fácil instalación ojalá que la silla se pueda poner y sacar cada vez que usted lo necesite en este caso existen diferentes sistemas de anclaje que se llaman isofix latch y cinturón de seguridad cuál es la que más me acomoda la que dependa de su vehículo depende de su vehículo cuando uno va a comprar este sistema de retención infantil claramente ahí te orientan y te dicen qué es lo mejor para tu vehículo hay unas correas que pasan por debajo de la silla otras que pasan por arriba y otras que ocupan el cinturón de seguridad todo depende también del modelo de tu vehículo y por supuesto este sistema de retención infantil debe estar certificado qué significa eso que debe cumplir con las condiciones de seguridad necesarias para la protección del niño o niña ok en este caso aparece una etiqueta que dice claramente que el sistema de retención infantil está certificado usted tiene que leerla hay una etiqueta que dice incluso dice cuántos años puede durar correctamente un sistema de retención infantil muy bien así que esa certificación claramente la tiene que tener muy bien perfecto ahí tenemos por supuesto un video da nos vamos con otros usuarios vulnerables Watson profe si el niño tiene 7 años y cumple con la estatura y no cumple con el peso que hago tiene que mantenerlo en el sistema de retención infantil ya que tiene que cumplir con ambas condiciones físicas tanto con la estatura como con el peso ok así que lo tiene que mantener eso nos dice la ley ok vámonos ahora con los ciclistas los ciclistas al igual que los conductores deben conocer y respetar la normativa de tránsito pues cada bicicleta debe considerarse como otro vehículo las vías importante el uso de casco disminuye las posibilidades de sufrir daños graves en caso de un atropello un ciclista con casco puede salvar su vida las precauciones de los conductores ante los ciclistas qué precauciones tenemos que tomar primero por normativa cuando pase cerca de un ciclista debe tomar una distancia de lo menos 1,5 metros pues el ciclista puede tambalear especialmente con viento fuerte o en condiciones climáticas adversas siempre debe estar atento a los movimientos de los ciclistas pues pueden entrar en la vía de forma intempestiva en general los ciclistas no ocupan espejo retrovisor no adelanta ciclistas en cruces sobre todo si usted doblará a la derecha mejor sedales el paso los ciclistas pueden utilizar los pasos peatonales la mayoría de las veces deberán bajar de sus bicicletas y pasar caminando de noche tenga especial cuidado con los ciclistas pues muchos no utilizan los reflectantes y luces necesarias aquí tenemos claramente la distancia que tenemos que tomar en este caso pasar a un ciclista que debe ser una distancia mínima de 1,5 metros bien ahí tenemos otro vídeo de apuntos y nos vamos con otros usuarios vulnerables que podemos encontrar en las calles por ejemplo vehículos a tracción animal ante la presencia de vehículos de tracción animal en la vía siempre reduzca la velocidad ante estos vehículos de tracción animal no se acerque demasiado y adelante solo si es posible mantenga siempre una buena distancia lateral pues el animal se puede asustar y actuar de forma intempestiva no haga señales luminosas ni acústicas pues puede alterar a él o los animales de un vehículo o traslado de ellos siempre mantenga mayor atención en zonas rurales donde es más probable encontrar vehículos de tracción animal en las vías recuerden siempre que los animalitos en este caso van fuera de su al por lo tanto tratemos de ser también respetuosos en este caso del proceso que van estos animalitos no asustarlos claramente ya están suficientemente estresados en la situación en la cual van ok así que en este caso cuidado más que nada conductores de edad avanzada en general los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados sin embargo se debe tomar en cuenta algunos elementos que pueden afectar la conducción algunos de ellos cuando usted vea un conductor que es muy 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 adulto que está conduciendo de edad muy avanzada es probable que algunos de ellos puedan tener pérdida de fuerza al momento de frenar peor manejo al volante disminución de la capacidad para mantener la tensión procesamiento más lento de la información en la vía aumento en el tiempo de reacción y es importante no presionarlos a actuar claramente un conductor de edad avanzada si está circulando por las calles debiese tener su licencia de conducir claramente al día hay algunos de ellos que la han postergado hay algunos de ellos que ya no la tienen por lo tanto si vemos un conductor de edad avanzada tratemos de no apurar lo otro en este caso bueno todos vamos a llegar en algún momento a una edad muy avanzada ya en este caso también si ustedes cuando comiencen a conducir bueno todos nosotros vamos a llegar en un momento donde nos toque renovar la licencia y nuestras capacidades visuales y quizás motrices ya no estén acorde para la conducción en ese momento ¿qué sucede? en este caso generalmente a estos conductores de edad avanzada se les da la licencia por menos tiempo o definitivamente ya no se les da ¿ok? vámonos con los motociclistas la gran mayoría de los siniestros de tránsito en este medio de transporte en constante crecimiento de uso tiene un resultado fatal para los conductores debido a las características del vehículo las probabilidades de muerte en siniestros de tránsito en otros vehículos como automóviles disminuyen notoriamente las colisiones con motociclistas son más comunes en cruces e intersecciones atención con ese punto ya que ese punto es pregunta de examen y fíjese que las colisiones con motociclistas son más comunes en cruces e intersecciones pero de los ciclistas también ya tanto de motociclistas como de los ciclistas a altas velocidades es muy difícil percibir a estos vehículos siempre tenga especial cuidado con las motocicletas pues son pequeñas y difíciles de visualizar les recuerdo a todos que nosotros los conductores en el vehículo tenemos un punto ciego ese punto ciego a veces no nos deja ver a otro vehículo o a un motociclista ojo que existen también por ejemplo cuando uno está detenido en un semáforo ya hay motociclistas que acostumbran a pasar entre medio de los vehículos mucha atención y mucha precaución hay motociclistas que claramente que claramente se arriesgan bastante ya así que en este caso mucha mucha precaución y por último llegamos a los triciclos motorizados de carga también llamado toritos estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país es muy importante tomar resguardos ante su presencia en las vías siempre disminuye la velocidad y adelante con precaución normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar el conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito atención fíjese que estos triciclos si están regulados por la ley el problema es que muchos no saben que están regulados por la ley las personas que conducen estos triciclos deben tener un tipo de licencia clase C restringida ok y claramente el vehículo también tiene que tener su revisión técnica su permiso de circulación como cualquier vehículo que circula por las vías ¿muy bien? perfecto José Elías me dice he visto he visto ese tipo de actitud varias veces en la autopista profe honestamente son muy peligrosos los motociclistas y muy imprudentes fíjate que yo últimamente tengo tanto cuidado con los motociclistas la verdad es que pasa me pasa muchas veces que me encuentro con estos motociclistas que son súper arriesgados en la conducción no todos pero sí varios ya la verdad es que se arriesgan innecesariamente y lamentablemente para ellos o sea una colisión con un motociclista el daño que tiene un motociclista finalmente es tan grande que finalmente se arriesgan porque sí se arriesgan porque sí así que mucho cuidado con las motocicletas ok recuerden que tenemos punto ciego y si usted ve que un motociclista anda haciendo maniobras muy arriesgadas déjelo que se vaya ok déjelo que pase muy bien Watson me dice yo era motoquero estuve 14 años manejando moto me imagino Watson que eras muy prudente espero que haya sido de los motociclistas prudentes yo espero que sí yo conozco motociclistas muy prudentes y créeme que claro que tiene su gracia andar en moto claro que tiene su gracia muy bien sí profe me dice Watson Julio Bastías contraté el intensivo de fin de semana ¿cómo me integro a la clase si no veo planificada las clases del 6 de julio? van a aparecer más ratito o mañana en la mañana julio antes de las 12 va a estar su clase no se preocupe muy bien hemos llegado aquí por supuesto hay un video de apoyo acá está por supuesto la normativa legal tenemos un video de apoyo acá del profesor David y por fin llegamos al final al test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo ustedes me marcan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta muy bien vamos a ver algunas preguntas dice así de los usuarios de las vías ¿quiénes son mucho más vulnerables a los accidentes de tránsito? a los peatones y los ciclistas b los conductores adultos y los peatones c los conductores adultos y los ciclistas marque la respuesta marqué la respuesta perfecto la mayoría de ustedes me marca la letra a yo voy a marcar la letra a y eso es correcto atención con la b y la c uno se puede confundir porque la b y la c dice los conductores adultos fíjense que todos nosotros somos adultos ¿ya? lo que podría decir los conductores de edad avanzada ahí sería distinto ¿ok? pero los conductores adultos fíjense que una persona desde los 18 años ya es adulto ¿ok? en este caso se refiere principalmente la respuesta es a los peatones y ciclistas muy bien ¿qué se debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? a que sea el sistema de retención infantil adecuado según la edad talla peso y contextura física del niño o niña b todas las mencionadas c que el sistema de retención infantil sea compatible con el vehículo según el tamaño y el sistema de anclaje disponibilidad en el auto isofix latch o cinturón de seguridad d que sea compatible con el grupo familiar todos los ocupantes del vehículo deben viajar cómodos y seguros en este caso ustedes me dicen que es la letra b todas las mencionadas y eso es correcto muy bien siguiente pregunta ¿dónde tiene que tener usted especial cuidado con los motociclistas? a en una estación de servicio b al ingresar a un recinto o área de estacionamiento c en las proximidades de un área de servicio d en los cruces de calle letra d en los cruces de calle y eso es correcto ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera con respecto al sistema de retención infantil en esta usted puede marcar dos alternativas o tres es multirrepuesta a eso me refiero a está permitido transportar a menores de 12 años de edad en los asientos delanteros b según la normativa es responsabilidad de los automovilistas transportar a los niños menores de hasta 8 años inclusive es decir hasta que cumpla los 9 años de edad c si se instala mal un sistema de retención infantil este no entregará la protección para que los niños viajen seguros puede marcar más de una más de una eso excelente muy bien bien eso es márquela nomás se la saben la letra b claramente es responsabilidad de los automovilistas exacto más bien del conductor y eso es correcto la que es falsa o que no puede ser es la letra a ya que no se puede transportar menores de 12 años de edad en los asientos delanteros y por último dice ¿desde qué edad un niño debe utilizar un sistema de retención infantil? a desde los 0 años b dice que puede mover el cuello desde los 6 meses en adelante marque su respuesta las preguntas dan risas a veces dice Bárbara sí pero fíjate Bárbara que la gente igual se equivoca ya igual se equivoca porque me pasa ahora ustedes están súper bien porque todos me están marcando la correcta pero me pasa que en otros ciclos más marcados la letra B que dice que desde que pueden mover el cuello y la verdad es que uno se explica o sea el niño cuando nace ya mueve el cuello ya mueve el cuello y lo otro fíjate en la pregunta la pregunta me está diciendo por eso hay que analizar muy bien las preguntas me están preguntando desde qué edad no desde qué capacidad física se puede usar el sistema de retención infantil o que desde qué características físicas se puede usar el retención no 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 entonces en este caso nos están preguntando desde qué edad y en este caso desde los cero años esa es la respuesta tan simple ¿cómo se llama la silla? sistema de retención infantil Cecilia o SRI ya que significa sistema de retención infantil Watson me dice profe ¿qué me recomienda? tengo hasta el 15 de julio para ir a dar la segunda oportunidad teórica pero la municipalidad me dicen que es mejor ir antes del 15 ¿y por qué te dicen que vayas antes del 15? Watson tú tienes que ir cuando tú te sientas preparado trata lo posible de llegar a la plataforma sobre el 90% trata de hacer harto test harto test municipal cuando tú te sientas preparados cuando tú tienes que ir ¿ok? en este caso piensa que a lo mejor te dicen eso no sé cómo están tus plazos recuerda que tienes 25 días hábiles para volver entonces trata que no se te vayan a pasar los 25 días también cuenta con eso ¿ok? muy bien hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que el lunes nos volvemos a encontrar y el lunes nos toca el tema de normas de circulación prepárense para el lunes el lunes otro tema largo ¿ya? hay tres temas largos en el capítulo en el libro del conductor y este es el último de los más largos y el lunes vamos a hablar principalmente de lo que es la velocidad que en su examen vale doble puntaje así que los que puedan el fin de semana leer este capítulo créanme que va a ser de mucha ayuda ya que el lunes nos volvemos a encontrar a las 21 horas y seguimos repasando lo que ustedes leyeron ¿muy bien? así que sería bastante bueno sería de bastante ayuda José profe estoy en el 96 estudio un poquito más muy buen tema perfecto gracias profe por cada cosa se me encantó la clase buena profesora gracias Anabel excelente me gusta como hace la clase gracias Marcela muchas gracias para todos que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho descansen los que puedan y nos volvemos a encontrar el día lunes a las 21 horas ¿ok? chao chao que tengan excelente fin de semana chao 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 Gracias. Gracias.